El electo presidente de la región Lima, Javier Alvarado, estuvo de visita en Guaral, acompañado de sus seguidores y líderes de diferentes agrupaciones políticas, agradeciendo a la capital de la agricultura por su apoyo en las elecciones del pasado 5 de diciembre. Estimados hermanos, el motivo de mi presencia el día de hoy en esta histórica plaza de Guaral es para expresar mi agradecimiento a los hombres y mujeres de esta gran tierra que confiaron en Javier Alvarado, que apostaron y fueron ayer, antes de ayer a las urnas y marcaron el torito que gracias al respaldo de ustedes, Patria Joven, se convierte hoy en una fuerza importante en la región. Gracias a cada uno de ustedes, porque con el respaldo, con su apoyo, hemos logrado el triunfo para gobernar la región de los próximos cuatro años, queridos hermanos. Asimismo, el líder de Patria Joven aprovechó la presencia de sus electores para reafirmar sus propuestas de campaña. Pero quiero decirles que a partir del primero de enero, nos vamos a investigar y a lo que tengamos que denunciar, nos denunciaremos. El compromiso de trabajar como presidente regional el primero de enero. El presidente de la región Lima, Javier Alvarado, al ser cuestionado por la gobernabilidad en su gestión, aseguró que habrá equilibrio de poderes ante la presencia de consejeros regionales de diferentes tiendas políticas. Tiene que haber equilibrio de poderes, es importante, es importante por la gobernabilidad que el ejecutivo sea de una agrupación y el legislativo sea de otra agrupación, es fundamental. No estamos acostumbrados acá en el Perú, porque siempre ha habido un autoritarismo democrático, diría yo. Es fundamental que el consejero sea de otras agrupaciones políticas, porque esto va a llevar a que el presidente se esfuerce en sustentar sus proyectos y sobre todo en ser bien fiscalizado. A mí me alegra muchísimo poder tener un equilibrio de poderes. Es bueno, se da en los gobiernos democráticos más desarrollados. ¿Va a ser un poco más dificultoso? Yo creo que no, yo creo que no. Y yo le pregunto, ¿qué consejero se va a oponer cuando le plantee entregar una ambulancia para sus pueblos? ¿Qué consejero se va a oponer cuando le diga, tenemos que entregar una laptop para cada maestro? ¿Qué consejero se va a oponer cuando le diga, su carretera está en mal estado y necesitan maquinarias? Ahí se va a oponer. Hablando de la carretera, ¿cuándo palpa se garantiza la segunda etapa? Bueno, hay varios proyectos de carreteras. Está en función del financiamiento. Me interesa que todas las vías que se puedan mejorar y asfaltar se harán. Son muchas vías las que tenemos en función de los recursos. Pero en este caso, ¿ya se ha puesto licitación? Sí, yo lo sé, hay algunos proyectos que ya están licitados, como en la zona de Guaral, también hay otros. Hay varios proyectos que ya están licitados por el gobierno nacional que están a cargo de estas carreteras. ¿Se trabajará de las manos de repente con líderes como Mufares o del APRA, que han sido un poco abuchados el día de hoy aquí en Guaral? No, 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 yo diría que no, no han sido abuchados. Lo que él ha expresado en un momento fue una... ¿La población manifestó que no quería, por ejemplo, trabajar con nada del APRA? Claro, yo considero que en cada agrupación hay buenos cuadros. No es el tema partidario, la ideología, lo que se va a imponer. Si hay gente buena, capaz, hay gente competitiva. Al margen de la afiliación política, a mí me interesa su capacidad personal. Si trabaja y es honesto y va a trabajar a mi ritmo de 14, 16 horas, bienvenido.